¡Mepe! ¡Eh! ¡Tengo dos noticias para darte! ¡No lo escucho porque estuve arriba del palo con la música! ¡Qué suerte! ¡Llegó la cuenta de la luz! ¡Eh! Y... Y hoy a la noche, por suerte, no me vas a tener que dar matraca porque estoy indispuesta. ¿Esa va? ¿Lo escuchaste? Mirá, de golpe te fue una sordera. ¡Qué bueno! Y te quiero decir algo más. Te mentí. Esta noche sos boleta. Tomá. Tengo que perfeccionar los trucos. Me salen bien. A veces me olvido de subir. ¿Cómo te fue, Pepe, hoy? Bien feliz. Volví de la zapatería escuchando Metallica. Y pasé por acá y rompí algunos vinos, unos vecinos. Y bueno, después me comí las puteadas de siempre. Estuvo bueno, estuvo bueno. ¿Vas a ver, Pepe Argento? ¿Por qué estás haciendo todo esto? Porque me gusta. Me gusta para poder acompañar a los chicos, para que no me digan que yo soy un dinosaurio. Para que yo esté en onda, que estoy tuneado, como se dice... ¡Esa! ¡Tuneado! ¡Ahhh! ¡Tune, tune, tune, tune! ¡Tune, tune, tune, tune! ¡Tune, tune, 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 tune! ¡Así estamos! Vos no sabés, moni. Acaparamos las miradas de todas las chicas anoche cuando salimos. ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡No! ¡No! ¡No usen el auto! ¡Esta noche lo voy a usar yo, papá! Por favor, dejáme. Si no tengo que ir a la parada del bonde a tomarme el colectivo. Y ayer pasaron unos asquerosos y me gritaron... Mirá... ¡Asquerosidades! Éramos nosotros Perdona, no te reconocimos, Paola, de verdad Además, sinceramente, yo no te puedo dar el auto a vos solita Es una locura eso Papucha, yo justamente te quería pedir el auto para salir esta noche solo No, no, solo no Pero déjalo, Pepi, son los chicos Mirá, los son adolescentes, tienen ganas, son responsables Bueno, no, lo de responsables, déjalo ahí Sí, pero aparte estoy con problemitas con el seguro Yo tengo que, no me puedo darle, porque si no tengo seguro Yo me la banco, porque usted nomás, a ver, déjeme No, yo primero Salgo yo primero ¡No! ¡Es mío! ¡No! ¡Se callan! Nadie lo puede usar, no hay seguro, estoy diciendo Ferracata, ¿seguros? ¿Ferracata? Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Para un tema de renovación del seguro José Argento No, no, no puede ser No, no puede Moroso, dice que son ¿No es ese Argento entonces? No, mi familia no puede estafar a nadie, señores, imposible ¿Usted tiene mi nombre en la pantalla? Ojo, no se confunda, el mío es con H y doble T ¡Argento! ¿No le figura ninguno con ese nombre? Bueno, amigo, me voy a quebrar y le voy a confesar lo que me está pasando Estoy inseguro y lo quisiera renovar Yo cobro en dos o tres días, le pediría No, bueno, lo que pasa es que estoy con dos hijitos adolescentes que quieren salir Y sería hermoso que ellas puedan tener este momento con el auto del papo Que lo enternece mucho el relato, pero que lo aburre Bueno, entonces te vas a tener que sacar un seguro de vida, hijo de una gran puta Yo lo que te voy a decir es que yo voy a ir para allá Te voy a sacar el esófago por la boca y te cago a trompar ¿Entendés lo que te dice? Oíme una cosa, Gil de Cuarta, vos no me conoces ¡Oíme! ¡Hola! ¡Hola! Pero me cortó, me cortó, Moni Pero, Pepe, qué raro que no te arregló el seguro Porque estuviste más simpático que nunca Bueno, familia, ¿qué más? Nos quedamos inseguros, pero nos queda la dignidad Eso... ¿Qué dignidad, Pepe? Bueno, sí, pero sueno lindo, Moni, qué sé yo Dale, papicho, dame la llave, por favor O me querés ir a vos y bancarte el nuevo disco de Alma Fuerte Dale, Pumí, por favor, danosla y la compartimos, dale Bueno, pero vamos a jugar como hacía cuando era chiquito y yo con la sortija No, esperen, esperen un poco, esperen un poco Al que la gana se lo va a llevar, ¿a ver? La sortija, o a la sortija Chico, la sortija ¡Chico! ¡Coki! Lo que les pido, por favor Ahora lo agarraste vos y la vas a llevar a tu hermana también Pero les pido respeto y dignidad en cuanto a la valorización de este auto No tienes seguro, papito Si lo chocan, me hacen mierda Entonces despacito los dos prolijamente va y lo sacan y lo disfruta Es un voto de confianza hacia ustedes Vamos, mis chiquitos ¡Vamos! Pepe, mira, yo sé que a lo mejor yo soy una reverenda tarada Pero que vos, Pepe Argento Le des un auto sin seguro a dos chiquitos con mente muy cortita como son nuestros hijos Y les des la llave deliberadamente para que lo manejen Te convierte a vos, Argento, en el rey de los boludos Bueno, pero que, entendeme, Moni Son mis hijos, quiero confiar en ellos, ¿entendés? Seguramente van a una vuelta a Manzana Para canchedear frente a los amigos Y mañana cuando cobro, bueno, renuevo el seguro Me voy a otro seguro y a un nuevo seguro y se acabó Y ya está, Moni ¿Escuchá, Pepe? Sí ¿Todavía estás a tiempo de arrancarles de esas manitos las llaves? Va y todo bien, Moni Son respetuosos Son loquitos a café Lo único que pido a Dios Que no hayan sido ellos Porque si son ellos, aunque sean mis hijos ¡LOS AHORCO! Yo no lo puedo creer, realmente no lo puedo creer Habiendo tantos autos por la calle Tendría que chocar justo contra un Mercedes último modelo Bueno, Pepe Ver el lado positivo Tu cataramina espantosa Terminó en mejor estado que ese auto importado Es una cosa de locos Una cosa de locos va a ser ¿Cómo le vamos a pagar a este hombre el choque? Es un auto importado Bueno, pensemos, pensemos Los chiquitos tienen órganos que no usan Y que podrían vender La nena, por ejemplo La cabecilla Y el nene es bueno El nene, ya sabemos Pepe, están las claras ¿Para qué? No, no hace falta No, Papucho No, él me chocó primero Sí ¿Él nos chocó primero a ustedes? Sí Ay, Moni Le hacemos un juicio Y nos hacemos millonarios Dios Ahí tenés trabajo Anda a comprar un par de cuellos ortopédicos a los nenes Dale, dale, dale ¿Para qué, papá? Si no tenemos nada en el cuello Mira En la cabecita tampoco Aprende esto, hermano Que tu hermano no dice nada Que no es tan lastimado ¿No es cierto que está lastimado? Mira, Papu Pepe, discúlpame Discúlpame Pero esto del juicio es una locura Vos sabés que no podés entrar a ningún juzgado Te tienen acá Desde que le quisiste hacer juicio A Puga-Cola Porque te llenaba de gases Nadie te va a creer No, pero esto sí Lástima que no tenemos testigos Si sos Marilena, pasá ¿Quieren escuchar algo inaudito? ¿Te acostaste con un tipo y no te cobró? ¡No! 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 Gracias por ver el video.